hola amigos como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa top sin manga con un rip este es el rip igual manera vamos a trabajar la sisa con este rip así como les muestro acá y en parte costado vamos a hacer este tipo de fruncido en fácil y sencillo con dos tiras ve en los dos lados primero vamos a hacer molde y luego confeccionamos nosotros vamos a hacer de otro color primero vamos a hacer molde base con la cuarta parte de contornos luego vamos a agregar las medidas necesarias para este tipo de diseño vamos a empezar marcando los escotes como sacamos la medida del escote para molde base el contorno total del cuello entre 6 más 1 para el ancho contorno total entre 6 más 2 para alto de escote delantero entonces acá marco contorno total entre 6 más 2 8 centímetros porque contorno total del escote en este caso tengo 36 centímetros y el alto de escote posterior es una medida estándar que se marca 2 centímetros eso lo voy a marcar acá 7 centímetros que es ancho de escote entonces voy a marcar de esta manera ahora voy a marcar talle delantero en este caso es 45 centímetros alto de sisa la mitad de la medida del ancho de la espalda más 5 centímetros en este caso la mitad del ancho de la espalda es 18 centímetros más 5 23 eso lo voy a marcar alto de sisa 23 centímetros estos puntos lo voy a escuadrar a partir de esta línea que es línea de cintura vamos a agregar el largo deseado yo voy a hacer el largo total de la blusa 60 centímetros entonces a partir de esta línea hacia arriba tengo 45 entonces voy a agregar 15 centímetros a partir de esta línea eso lo voy a escuadrar ahora voy a marcar ancho de espalda 18 centímetros este punto lo escuadro en esta línea voy a marcar 4 centímetros que será inclinación de hombro y lo uno en línea diagonal voy a sacar la mitad de esta línea hago un puntito ahí voy a entrar 1.5 ahora voy a marcar la cuarta parte del busto en este caso es 24 centímetros la cuarta parte acá lo marco ahora voy a unir este punto este punto con este punto si no tienes una regla que te consiga los tres puntos vas a marcar así en partes en dos partes de esta manera ahora voy a marcar la cuarta parte de la cintura en este caso es 22 centímetros voy a marcar la cuarta parte de la cadera en este caso es 25 centímetros marco ahí ahora voy a unir estos puntos acuérdense que estamos haciendo molde base esto sería mi molde base ahora vamos a modificar para hacer este top que es manga cero el ancho de escote vamos a salir 3 centímetros hago un punto alto de escote posterior voy a agregar 2 centímetros voy a unir este punto con este punto ahora a partir de este punto que es escote base delantero voy a agregar 4 centímetros a partir de acá 4 centímetros marco acá un punto este punto con este punto voy a unir de esta manera ahora a partir de este punto en línea de hombro voy a entrar 4 centímetros ese va a ser ancho de hombro acá hago un punto ahora en esta sisa vamos a bajar 2 centímetros 2 centímetros ahora voy a unir este punto con este punto de esta manera ahora vamos a agregar en la cadera solamente voy a agregar 2 centímetros y este punto voy a unir con este punto que es nuevo sisa y ya está ahora te voy a enseñar por donde vamos a cortar este va a ser nuestro molde posterior acuérdense que este es el escote base delantero esto no cuenta a partir de acá hemos modificado bajando 4 centímetros ahorita estoy cortando molde posterior acá vamos a cortar en tela doble una vez que hemos cortado nuestra tela con este molde posterior luego vamos a cortar de esta manera de acá si quieres puedes cortar total o de lo contrario solamente lo doblas hacia adentro o hacia arriba mira así ahí lo separas ahí nada más ve entonces este es nuestro escote delantero entonces voy a cortar mi tela con este molde acá ya lo corté mi tela este es el delantero y este es el posterior en la basta lo estoy agregando 1.5 centímetros para hacer dobladillo y en los costados lo estoy agregando para la costura medio centímetros nada más porque voy a coser con overlock en todo el contorno en escote también lo agregado medio centímetro en el hombro medio centímetro entonces voy a abrir mi tela parte posterior así este es el derecho y mi tela delantero voy a poner encima de esta manera derecho con derecho ahora voy a ir en la máquina remalladora voy a unir de esta manera los dos hombros y luego voy a cerrar el costado este es muy fácil los dos costados voy a cerrar acá ya uní los hombros igual manera ya cerré los costados ahora vamos a medir el escote que cantidad de rip vamos a poner vas a agarrar de esta manera juntas hombro con hombro lo pones en la mesa así agarras tu cinta métrica y lo mides de esta manera con la cinta métrica así parada este me mide 30 centímetros o sea que la mitad del escote de este 30 centímetros voy a descontar 4 centímetros entonces el rip voy a cortar 26 centímetros acá está 26 centímetros de rip esto vamos a pegar así y acá está menos 4 centímetros y el ancho es 4 centímetros ahora vamos a medir sisas la sisa vas a medir solamente a partir de acá de la costura no lo vas a medir desde el borde ya no solamente de la costura y igual hasta la costura acá me mide 29 centímetros voy a descontar 3 centímetros entonces voy a poner 26 centímetros de rip acá lo tengo el ancho es 3.5 los dos rip para los dos cisas vas a cortar en doble así ahora vas a cortar dos tiras ancho de 3 centímetros el largo yo le he cortado 70 centímetros dos tiras igual manera vas a cortar dos pedazos de tela así que mida 4 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo dos ahora primero vamos a coser cuello y sisa ahora primero vamos a cerrar el rip del escote y estos son de la sisa ahora vas a poner tu cuello de esta manera este es el rip para el escote doblas en dos de esta manera pones costura con costura ahí clavas tu aguja y vas a compartir acá vas a sacar la mitad la mitad de este rip y acá el cuello también vas a sacar la mitad entonces vas a poner la mitad con la mitad así y luego compartes así ahí está parejito acá la costura del hombro vas a doblar hacia parte posterior con el hombro ahora vamos a coser la sisa igual manera pones costura con costura ahí clavas esta aguja igual manera vas a compartir sacas la mitad de este rip y la mitad de la sisa así y lo pones de esta manera y compartes acá y estas tiras vamos a pasarle costura así las dos tiras doblas de esta manera con el revés hacia afuera luego vamos a voltear acá en la punta vas a dejar un pedazo de hilo así luego agarras de esta manera y vamos a voltear acá tenemos cordón así igualito vas a hacer el otro ahora vamos a remallar la otra pieza esto lo vamos a remallar todo el contorno así vas a remallar el otro lado ahora vamos a hacer la basta doblamos 1.5 centímetros 2 2 2 1 1 2 3 ahora estamos en máquina recta vamos a doblar una de las puntas vamos a doblar así acá pasamos una costura solamente una punta nada más ahora vas a agarrar tu prenda de esta manera por el lado revés donde está la costura pones así y esto vas a poner acá la mitad en la costura pones de esta manera de acá compartes ahí pongo un alfiler en este lado también la mitad pongo alfiler luego volteas por el lado derecho volteas así vas a pasar una costura por encima de esta costura nada más así lo saco esto y voy a pasar una costura así debería quedarte solamente por la misma costura ahora vamos a pasar dos costuras más uno por este lado y otra costura por este lado por el borde nada más si no calculas coser por este lado puedes coser por este lado y lo voy a coser por acá y lo voy a pasar y lo voy a pasar así debería quedarte ahora vamos a voltear por el revés a esta vez ahora esta tira vamos a introducir ahí agarras así lo ajustas y por acá lo introducimos vamos a volver a pasar por este lado ya así ahí no más retiro este accesorio ahora vamos a fijar esta tirita acá mismo acá una costura por acá nada más y este funciona así mira y con esto vas a regular así hasta donde que tú quieras así va a quedar facilito así igual manera que hemos puesto en este lado en el otro lado también lo vas a hacer lo mismo ahora vamos a despuntar cuello y las cizas ancho de un 16 nada más y y y y y y y y de esta manera quedó la prenda, igual manera tú también puedes hacer con tu medida, este es el escote este es la sisa con un pespunte así quedó parte costado ese es todo en este tutorial, gracias por ver el vídeo